Nosotros vamos a jugar un partido de fútbol como lo hemos hecho en los 12 partidos que hemos compartido juntos y como lo he hecho el tiempo y el resto de la temporada antes de comenzar Hemos trabajado hoy en la semana gracias a Dios, sin mayores inconvenientes, con mucho trabajo como siempre y bueno, esperando el viaje esta tarde y el partido de mañana Si hay que estar concentrado en lo que tenemos que hacer nosotros, es cosa que uno no puede manejar porque podemos manejar nosotros, es lo nuestro, nuestro trabajo, nuestro juego, nuestra entrega, nuestro compromiso después que cada uno haga lo que quiera y diga lo que quiere, lo que le parezca también tiene que ser responsable de ese tipo de cosas, pero a nosotros en ese sentido no nos altera no nos altero la forma de trabajar, la forma de comportarnos y la forma de proceder sobre todo así que estamos a 90 minutos, es poco pero es un montón de veces porque es un partido de fútbol y esto todavía está bien, porque como siempre he dicho, tener los pies en el alquiler es seguir avanzando bien, bien, claramente, claramente bien Hemos afrontado cuatro bloques de partidos, todos muy complejos, por diferentes razones el primero donde ganamos un partido y ganamos tres, contra dos equipos de los de arriba, contra Vista contra un parámetro que no había perdido en su casa luego el segundo bloque comenzaba con Boyer Pani y para nosotros era un punto de inflexión para ese grupo de partidos, después de la preparación de 20 días, lo comenzamos bien y pudimos continuar de esa manera y se ve algo similar en el bloque 5 cuando empezamos con el Clásico que son partidos que te marcan a veces depende del resultado, te van a romper un lado para el otro y a partir de la victoria que el juego encontró, pudimos ir cambiándose adelante como te decía anteriormente esto no está terminado, esto es partido partido hacia la acción, minuto a minuto y seguramente el equipo, respondiendo a los valores emocionales, está bien para hacer un buen juego creo que el equipo ha trabajado mucho a lo largo del año con altos y bajos con situaciones favorables y desfavorables tratando de sobreponerse siempre desde que estamos nosotros tengo la sensación de que uno de los rasgos más importantes que hemos recuperado en muchos partidos es el ADN Tigre y que el hincha no tenga ninguna duda que mañana eso no va a faltar el equipo va a estar lleno de confianza lleno de seguridad y lleno de responsabilidad sabiendo que depende de nosotros tenemos un rival duro enfrente lo respetamos como a todos pero en este caso haber logrado obtener nuevamente la punta en la última jornada nos permite entender que que en el reducto donde vamos a jugar se va y se debe definir el torneo y se debe definir el torneo lo respetamos por la unión tenemos un gran número Gracias.